Continuamos con más aquí en Artimedio, bueno y platicando un poco de interioridades con nuestro siguiente invitado que nos viene a hacer una extensiva e interesantísima invitación para esta noche y mañana en Microteatro. Se trata de la obra Macbeth y su marido y él es Teo Félix que forma parte del elenco, pero que también lleva la dirección de la obra. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a su hogar. Claro, a mi casita. A su casita, sí. Yo, Teo Félix, nos encontramos presentando Macbeth y su marido en Microteatro el día de hoy, miércoles 30 y mañana, jueves 31, en la zona colonial. Pasen por allá en la temporada de Por los Muertos de Microteatro, el mejor sitio, para tener una cita chilling con sus amigos o su compañero. Usted va, ve un poco de teatro, se toma sus tragos, sale, camina, es un ambiente hermoso, bello, entra, ve otra pieza, hay más piezas diferentes. ¿Cuánto tiempo dura la obra? La obra dura entre 15 a 20 minutos. Son obras breves, por eso usted puede ir, porque ir al teatro a veces puede ser un compromiso, déjame sentarme por dos horas, puede que sea mucho. Usted va, ve una pieza breve de 15 a 20 minutos, sale, se relaja, conversa con sus personas y entra, ve otra pieza, otra presentación diferente. Así como está dentro del concepto de microteatro, también se refiere a un espacio limitado, ¿verdad? De personas, ¿qué le recomiendas a la gente? Que haga su reserva previa o que llegue temprano para que compre su entrada. Usted puede hacer la, puede comprar la entrada en microteatro.do, usted hace la compra de la taquilla, entonces usted llega tranquilo, que usted va a tener su espacio reservado, es muy íntimo, eso es parte de la experiencia, es interactiva, usted va a interactuar con los actores, va a interactuar con el ambiente, es un espacio muy íntimo, muy cerrado, muy interesante, muy intenso, especialmente en Halloween, puede que haya sustos, puede que haya miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Ven acá, y que tú me va, y que nos cuentas en este, en este extracto del clásico, Macbeth y su marido, a ver. Nosotros decidimos enfocarnos en la noche más importante de la vida de una pareja de esposos. Lady Macbeth trata de convencer a su esposo de que cometa asesinato, para que él pueda convertirse en el nuevo presidente de la República Dominicana. Él no quiere hacer esto porque él es un hombre con honor, y cometer asesinato es algo que usualmente la gente no quiere hacer, ¿verdad? Pero él quiere hacer eso porque él tiene mucha ambición, y ella lo sabe, esta mujer conoce a este hombre como la palma de su mano, y ella sabe que si ella no lo manipula, slash, impulsa, él nunca lo va a hacer y se van a quedar estancados. Entonces ella es esa mujer buena que te ayuda a mejorar, que te ayuda a promoverte, y trata de convencerlo de que cometa asesinato. ¿Lo logra? ¿No lo logra? Vamos a averiguarlo. Ese es el desenlace que usted tiene que disfrutar. Vamos a repetir de nuevo las dos últimas funciones. ¿Qué horario tienen? Tenemos 7, 8, 9 de la noche. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Excelente. Bueno, Teo, pues te agradecemos esta invitación, y la extendemos, ¿verdad?, para que la gente pueda disfrutar, como tú bien dices, en un espacio de intimidad, y formatos distintos de lo que es el puro teatro dominicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me voy a la pausa comercial. Ya regresamos, quédate con nosotros. De Carmina Burana vamos a hablar de este gran espectáculo que se presenta el viernes aquí en la República Dominicana.